¡Hola Mundo! ¡Hola Mundo! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Ay, qué bueno! Yo bien, bien emocionado por las noticias que vas a dar hoy Hoy tengo noticias fuertes, impactantes Este es un video personal, por cierto Porque mi hermana les va a dar una pequeña noticia Ya lo dice en el título, obviamente Dale, con toda confianza Estoy embarazada ¡Oh! Pero no de mi hermano, aquí, aclaremos totalmente Sí, qué jodido que se tenga que aclarar Pero hay gente pendeja que en los comentarios Son novios, son pareja Y ya no acabaron con esa pendeja No, hay otros que son más locos, que sí son hermanos, sí Sí, son pareja Sí, y hacen ese chiste, jodanse Así de, está embarazada de su hermano Jodanse, no Aquí va a salir la foto del responsable Pasó muchas noticias, va La primera, yo tuve novio, ¿verdad? La primera, ¿no sos virgen? ¿Qué carajo? Ahora sí puede ser esa broma de Alguien de estos, de este pequeño grupo de dos personas Sigue siendo virgen No sabrían quién, ¿verdad? Vaya, la primera noticia que nunca creo que conté O a veces contaba, pero solo en Instagram o así Es que tengo novio, ¿verdad? Bueno, tenías Tenía, porque también otra noticia Porque ya la dejó cuando nos sentó embarazada Ahí nos casamos O sea, yo soy una señora Sí Es que ustedes la ven así, toda jovencita Parece una adolescente Insegura, como diría Douglas No, ya es tremenda viejona Tiene Entonces me casé O sea, es otra cosa que quería aclarar Ajá Porque yo subí una foto Entrando al evento Con mi mamá y mi hermano Pero otros pensaron Que me estaba casando con mi hermano Jódanse, jódanse Y ya van con sus mamás No pueden vivir sin decir alguna estupidez Pero si le dan a las siguientes fotos Ya se dan cuenta que me casé Con otra persona Porque no somos del norte ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé genial Creo que he cambiado mucho Porque antes cuando teníamos así Como pequeñas actividades Ajá Algo que tuviéramos que organizar Sí Siempre me enojaba Por cualquier cosita Pero para ser sincero Vos casi no hiciste nada En tu voz La verdad lo hizo mi mamá Mi suegra Solo faltaba que llegara enojada la tira Cuando no hizo nada Eso no me gusta ¡Qué horror! De ahí me nos pusieron a bailar O sea, ya nos habían dicho Que íbamos a bailar Ajá Pero yo creí que era broma Bailaron a Thousand Years A Thousand Years Sí, la canción de Crepúsculo De ahí, ¿qué más? Ay, sí, también Instagram me estaban diciendo Que si todos los niños de esta foto Eran nuestros hijos ¡No! Solo cinco Solo cinco Ya tienen un hijo Ya viene un hijo en camino Ya viene un hijo en camino Pero tampoco es que se reproduzcan Como conejos, no jodan ¿Qué se siente saber Que ya vas a ser mamá? Todavía como que No me siento preparada He visto videos así Donde dicen que nadie Se siente preparado, ¿verdad? Pero lo que más miedo me da Es que a veces No me puedo defender a mí misma ¿De dónde voy a sacar El carácter para defender a mi bebé? Es que uno tiene Aqueo de querer proteger Siempre a alguien O a algo Por ejemplo Con mi perrita La Muelitas ¿Verdad? Yo no tengo ese instinto Protector ahí, ¿verdad? Entonces Un día yo la saqué a pasear Pero es que está bien pendeja No pienso Y se comió una piedra Yo pensé que solo la estaba oliendo Se la comió Y... Y andaba así Ahogándose, ¿no? Y entonces yo le abrí la... Le abrí así el hocico Le metí mi mano No había nada O sea, yo estaba ahí Yo estaba ahí haciendo la mano así Y no había nada No había ninguna piedra En eso me di cuenta Que la tenía entre los dientes ¿Verdad? Y se lo saqué Y ya me relajé un poco Cuando vi ya se la había tragado de nuevo Otra vez le metí la mano en la garganta Así Buscándole la piedra Y nada Por eso te digo Yo no haría algo tan asqueroso Pero lo hice Porque tengo ese instinto Todos traemos ese instinto Me imagino Aclaración Sí, come No es que Hay una piedra Aunque sea No, sí, come Sí, come Si encuentran un video de él Donde diga maltratador Ya saben la historia real No, le estaba sacando la piedra ¿Cuándo me enteré? A principios de año El primero de enero O sea, nosotros compramos la prueba de embarazo Como el 31 de diciembre o algo así Ah, o sea Se enteraron De que iban a ser papás Antes de casarse Eso desde Dios Te va a sacar la Biblia Es que así somos las relaciones modernas ¿Qué crees que va a ser? ¿Chamaco o chamaca? Fíjate que él va a hacer lo que quiera hacer No, siempre he querido así como Tener una amiga o algo así Porque nunca he tenido Ay, pobrecita Pero también siento que el destino Me junta mucho con hombres Digamos, mi trabajo es junto con mi hermano Es hombre Aclaración Aclaración Ay, joder Digamos, cuando iba a la universidad Igual, amigos hombres Y así Mi novio es hombre Mi hombre es hombre Mi hombre es hombre Yo solo sé que en básico mi trauma Era que a mí no me aceptaban en sus grupitos Porque yo no sabía bailar Y ahora estarías más jodida Porque hacen TikToks y así Ala, sí, qué horror No naciste para ser mujer No naciste para ser mujer Para por eso, como el destino Siento que tal vez va a ser niño Hagan sus apuestas, chicos Y bueno Creo que este es el momento en el que les enseño Que sí es verdad Porque muchos dirán Es broma No le creo Sí, nada Mostra la panza Así se ve Así se ve No es estreñimiento severo Es un baby Felicidades Por esta nueva etapa en tu vida Y todas las mamás Que dice la gente, ¿verdad? Pero de verdad Pero de verdad Gracias ¿Y cómo te sentís? ¿Qué crees que va a ser? ¿O qué quisieras que fuera? Me gustaría que fuera millonario O millonaria O sea, no me importa el género La cosa es que sea millonario Y hablando en serio ¿Qué me gustaría que fuera? No en serio Porque él lo va a ver Él te va a ver en el video Y va a decir Ese es mi tío Ese culero es mi tío Él me va a ver Cuando ya tenga la capacidad de serlo Y yo quisiera que fuera hombre No porque sea un machista, misógino Sino porque las mujeres no me caen bien Siento que siendo niño Vos, su papá Así todos los hombres Como que lo van a tratar así como Ah, qué bonito va Pero ya Pero si fuera niña Todo sería la niña más consentida Más consentida Así que siento que sería mejor niña Pero tal vez va a ser niño Ya tenés cinco sobrinos Pero sentís alguna emoción O algún sentimiento Porque va a ser tu primer sobrino de parte mía Sí, claro De tu hermana más querida Porque digamos Mi hermana, la mayor Tiene cinco hijos, ¿verdad? Tenemos cinco sobrinos Tenemos cinco sobrinos Pero a ellos Por alguna extraña razón No los siento así como Súper cercanos a mí Tal vez pues porque no tienen mi nariz Y la tuya Ya cuando nazca alguien con nuestra nariz Entonces ya voy a decir Ah, la madre sí Ese niño es mi sobrino Ese niño es mi Ese es mi orgullo No, mentira A todos mis sobrinos los quiero Mi hermano fue testigo De que De vómitos De cansancios Sí Que estábamos aquí trabajando Y yo me quedaba dormido Ajá Y él me levantaba así abusivamente Porque como es un explotador Yo le decía Le decía un chiste Muy malo, por cierto Pero se lo decía Que hay un chiste que dice Mi esposa Se puso muy huevona O como ella lo llama Embarazada Y yo así como Solo es un chiste Ustedes pensarán que lo de YouTube es fácil y todo Pero él es muy exigente con su canal principal Él le pone a sus editores y a mí A todos A que estemos haciendo algo Y nos miraban no haciendo nada Y luego ¿Qué pasa? ¿Por qué no están haciendo nada? Cállate A ver Voy a poner una denuncia Y más Sí, los vómitos Fueron lo que más odié Con todo mi corazón Mi cuerpo se volvió suicida Ya no quería yo tomar agua Pura No podía comer No podía tomar agua No podía hacer nada Y pues ahorita ya estoy yo súper mejor O sea, yo me siento súper feliz Súper emocionada Esperamos que nos puedan enviar los regalos para el bebé Aquí está la dirección Ay, bueno Muchos se preguntarán ¿Por qué no invité hasta a Douglas? Porque él es un gran amigo nuestro Es que él está en otro país Sí, le complicó viajar Pero obviamente le contamos De hecho, él ya sabe Ya sabía todo esto que les estoy contando Desde hace mucho tiempo Es que ya vivo desactualizada con mis noticias Sí, es que ella tiene una vida muy privada Pero bueno, ya contó Ya lo conté Ya los actualicé Ahora solo hace falta sacarle provecho A eso que vas a tener un bebé Hay que hacer un boxing del bebé Si es cesárea Un boxing de ropita de bebé ¿Qué nombre le vamos a poner? Aquí vamos a decidir el nombre No importa que no esté el papá Vamos a decidir Bueno, eso fue todo Eso fue todo Espero les haya gustado esto Espero hayan entendido Todo esto que les expliqué Resumen, va a tener un bebé No olviden suscribirse Darle like Seguirnos en Instagram Y próximamente el Instagram del bebé Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y chao Adiós No olviden suscribirse